gente transmisión directa de twitch vamos con la barranca posiblemente imposible a ver que nos espera con esta sugerencia y bueno con la barranca siempre es un placer estar escuchando si la verdad que en cualquier clima se toma hace 30 grados lo toma muy guay afrivillado centauro centenario decapitado caudicio cautivo tienen sus ojos de este tenso paisaje antes que viajen en el tren del olvido me gusta mucho la escala que tiene la guitarra ya no importa cuantas velas le pongan en la boicot bienvenido hermano como estas hay que dejarte un tema mas que bienvenido ya lo tiene repartido y eso que llamas realidad una chispa prenderá a la pradera arderá por un fuego inaplazable pero la chispa habrá de ser impecable y la pradera y la pradera a estar dispuesta eso que llamas no es realidad que bienvenido que bienvenido que bienvenido que bienvenido que bienvenido como estas eso que llamas realidad toma tomate tomate alguna vez también fue solo mi dueño oh como que este cambio eh ah 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 si bien es predecible pero gusta ah 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 Muchas gracias por hidratarme ¡Qué bien! Fu de esencia arranca esto Es lo que llamas la vida Muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta Aunque es algo más tranquilo de lo que hemos conocido ya de la Barranca Me gusta que sea así como tipo una sello Más íntima, se le puede decir Y ahí con el público bastante cerca Pero instrumentalmente creo que es eso realmente Desde la guitarra, desde el punteo Y el puente musical que tiene la línea de bajo Me parece genial Creo que después, bueno, el falsete también que agrega Aguilera Me gusta mucho como queda Pero también más que nada creo que la canción Protagoniza a Aguilera y su escala definitivamente Me ha gustado y hasta me gustaría conocer otra canción de este concierto En lo posible que ha estado bastante espectacular Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau